This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm Of the night Toda la noche rompemos Algo todavía volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We about to spend the dinero Oh, yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh, yeah Algo todavía volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We about to spend the dinero Oh, yeah We party to the extremo Extremo, 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 ritmo Oh, yeah No son ni re-book ni Just the rhythm, 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 rhythm This, just the rhythm, 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 rhythm Baby, this is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spin the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spin the dinero We party to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo No son ni ribu This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spin the dinero We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego We're about to spin the dinero We party to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo No son ni ribu, ni son night Ritmo, rhythm, rhythm This is the rhythm, 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 rhythm This is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos A lo otro día volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We're about to spin the dinero Oh, yeah We party to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos Oh, yeah A lo otro día volvemos Oh, yeah Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, tonight's like fuego Oh, yeah We're about to spin the dinero Oh, yeah We party to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo No son ni